Y lo teníamos allí en el informe preparado por Rosario Lema. Efectivamente se dio que la principal consecuencia que ya tenemos es que Nikki Haley se ha bajado de la candidatura porque fue realmente arrasador lo de Trump. Pero no lo vamos a analizar nosotros. Los acontecimientos de este Supermartes los va a estar analizando para todos ustedes Claudio Fantini, analista y periodista internacional a quien ya le estamos dando la bienvenida y el abrazo a la distancia como es costumbre. Claudio, ¿qué tal? Hola Humberto, hola Valeria. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, por lo que decíamos recién con Vale, cuando se preparó el informe que escuchábamos y veíamos recién de Rosario Lema, no teníamos la noticia de algo que creo que todo el mundo más o menos podía vaticinar, que era el retiro de la candidatura de Haley, ¿no? Así es, es como la crónica de una retirada anunciada porque ya venían mostrando las encuestas que Trump iba a arrasar en el Supermartes, que es una jornada clave porque votan 15 estados simultáneamente en las primarias y entre esos estados, por ejemplo, está California, que es el más poblado de toda la Unión y otros estados importantes en cuanto a población y por ende a adjudicar representantes en los colegios electorales que después definirán la candidatura como Massachusetts, por ejemplo, entre tantos otros. Pero yo creo que la renuncia de Nicky Haley tiene que ver menos con el resultado del Supermartes o con la remota expectativa que puede haber tenido de repuntar en las primarias que quedan y ganarle la candidatura a Trump. Yo creo que ella sabía desde un principio que iba a ser arrasada, tal cual ha sido arrasada, pero yo creo que lo lógico es pensar que su apuesta era otra. La expectativa de Nicky Haley es que en uno de los tantos juicios que acosan a Donald Trump se produzca un fallo que pueda llegar a apartarlo de la carrera electoral. Eso no es seguro en absoluto, pero tampoco es imposible que ocurran porque es un hecho absolutamente inédito en todos estos siglos de historia norteamericanos que alguien llegue a una candidatura con más de 90 juicios y acusaciones por delitos, algunos tan graves como una conspiración golpista. Nunca hubo un caso así, por lo tanto es lógico que Nicky Haley haya tenido la expectativa de que alguno de los procesos judiciales termine llegando a la Corte Suprema y que una resolución de los jueces supremos pudiese dejar fuera de la campaña o de la carrera presidencial a Trump. Incluso ya siendo coronado candidato si queda, si llegara a ser invalidada su postulación, es Nicky Haley, que era la única contendiente la que se convertiría inmediatamente en la candidata de los republicanos. Pero perdió la expectativa cuando en estos días la Corte Suprema de Justicia dio un fallo revocando o anulando un fallo de los jueces supremos del Estado de Colorado. Ese fallo en Colorado anulaba o impedía que apareciese el nombre de Trump en las boletas de las primarias porque está acusado nada menos de conspiración contra el Estado, de conspiración golpista, lo cual activa la enmienda constitucional que fue dictada o agregada después de la guerra de secesión para que nunca alguien que se haya levantado violentamente contra el Estado pueda ser candidato ni pueda ocupar ningún cargo importante. Con el pronunciamiento de la Corte Suprema, o sea, la máxima instancia a nivel federal contra el fallo de la Corte Suprema del Estado de Colorado, quedó a la vista que los jueces conservadores que dominan la Corte Suprema van a impedir de todos los modos posibles que alguno de los procesos judiciales vaya a invalidar la candidatura de Trump. Esa es la señal que emitió la Corte Suprema que quedó desbalanceada, siempre hay un balance, un equilibrio entre jueces conservadores y jueces liberals o progresistas. Bueno, Donald Trump en su gobierno la desbalanceó totalmente, bueno, acá está el resultado y yo creo que eso fue lo que hizo desistir ya finalmente a Nicky Halley y no haber sido arrasado como se preveía desde un principio que iba a ocurrir. Claudio, y del otro lado está el Partido Demócrata con Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, que va también ganando estas elecciones primarias de Supermartes en Estados Unidos. ¿Qué se vaticina para él? Él ya se da como un ganador ahora en las primarias, que bueno, va bastante adelante comparado al resto de los candidatos. ¿Qué se puede esperar para las elecciones? Bueno, la va a ganar indudablemente a las primarias porque no tiene un contendiente serio. Lo hubiera sido Mario Cuomo si no se hubieran descubierto tantos episodios de acosos sexuales y hechos de violencia de ese tipo en el trato con las mujeres que lo rodeaban en la función pública. Mario Cuomo habría podido ser un desafiante fuerte, pero no tiene desafiantes fuertes. Joe Biden prácticamente compite contra nadie. Sin embargo, apareció un voto protesta. Apareció el Michigan, se repitió en el Supper Thursday, en el Supermartes, un voto de protesta por no presionar debidamente al gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu para que detenga las acciones militares que están causando tantos miles de muertes civiles en Gaza. Ese voto protesta es de las bases demócratas que son de la comunidad árabe, de la comunidad musulmana, pero también de muchos jóvenes de las bases demócratas. Muchos jóvenes le están exigiendo a Biden una presión más fuerte sobre Netanyahu. Por ende, lo que viene señalando las primarias y llegar a seguir creciendo ese voto de protesta, bueno, es un voto de advertencia de que quizás buena parte de la base del partido demócrata esté dispuesto a no votar o a votar en blanco en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Esto sería una gigantesca contradicción porque a men de que se le pueda cuestionar hacer menos presión de la que podría hacer sobre Netanyahu, es indudable y evidente que Biden, por ejemplo, presiona por una tregua, presiona porque se abran los canales para que puedan ingresar más ayuda alimentaria, presiona por la solución de los dos estados. Donald Trump no presiona por nada de eso, ni jamás lo haría. Donald Trump cambió de lugar la embajada llevándola de Tel Aviv a Jerusalén al gusto de Netanyahu. Donald Trump es un admirador de Benjamin Netanyahu, por lo tanto, abstenerse en la elección de noviembre, como viene anunciando ese voto protesta, lo cual podría permitir el triunfo de Trump totalmente, bueno, sería una gigantesca contradicción porque estarían dejando en el poder a alguien que en lo que le critican a Biden es mucho peor. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por todo este análisis. Evidentemente ya todo está empezando a quedar entre Joe Biden y Donald Trump, algo que tal vez para muchos era previsible. Yo creo que si nos vamos unos cuantos meses atrás no era tan previsible como está siendo en este momento. Gracias por tu aporte como siempre y el abrazo a la distancia. Abrazo grande, Humberto. Abrazo, Valeria, hasta cualquier momento. Abrazo.